Ahí lo tienes. Hice algunos ajustes y ahora es una moto de verdad. Frenos de fraguado rápido, reflejos de gato y sobre todo, un motor extraordinario. ¿Un motor extraordinario? No necesitas gasolina para que funcione. Esta motocicleta funciona con bocadillos. ¡Sándwiches y dulces! ¡Tiene mi apetito! Oye, esto es para la moto. No sé cómo agradecértelo, Grange. Gana esa carrera. No me gustan los engreídos como vos. Haré lo mejor que pueda. ¡Date prisa! ¿Escuchas el ruido del motor? ¡La carrera ya va a empezar! ¡Rápido, Lampo! ¡A la pista! Queridos amigos gatos, bienvenidos al Gran Briggs. ¡Miau, miau! Todos nuestros competidores están en la línea de inicio. ¡Démosle la bienvenida al Gran Boss! ¡Al poderoso Igor y a los increíbles Boom Boom Steppers! ¡Quién va a ganar la carrera lo sabremos al final de las diez vueltas! ¡Como sea! ¡Que gane el mejor gato! ¡Ese soy yo! Todavía hay tiempo para retirarse. ¿Me puedo unir a la carrera? ¡Es Lampo, amigos gatos! ¡Qué sorpresa! ¡Ahora tenemos cuatro motos en la carrera! ¡Pero yo soy el que cruzará la línea de meta! ¡Blister, Scab, prepárense para... ayudar! ¡Cuando tú nos digas, Buzz! ¡En sus marcas! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuera! ¡Y,, beam!! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Cómo se atreven a rebasarme? ¡Sácalos en la próxima curva! ¡Pero qué giro! ¡Esa mancha de aceite hizo que los Boom Boom Steppers salieran de la pista! ¡Estás demasiado cerca! ¡Necesito mi espacio! ¿Estás bien, Igor? Estoy bien. Pero ten cuidado con vos. ¡Está haciendo trampa! Una ponchadura doble saca, Igor. ¡Qué mala suerte! ¡Vos está detrás de esto! ¡Ah! ¿El otra vez? ¿Es una broma? ¿Ahora que está distraído? ¡Lister Skaff! ¡Deténganlo! ¿De dónde salieron estos? Los moveré para que nadie salga herido. ¡Lo hizo de nuevo! ¡A ver si puede lidiar con esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso no es justo! ¡Bien hecho, Lampo! ¡Ahora solo somos nosotros, Buzz! ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando? ¡La moto de Lampo está teniendo problemas! ¡Y Buzz va solo a la cabeza! ¿Es extraordinario se queda sin combustible? ¡Sí! ¡Y tiene hambre! ¡Qué buenos pasos de baile, Zoe! ¡Gracias, Bucky! ¡Tú tampoco lo haces nada mal! ¡La música une a todos, Lampo! ¡Pisaste mi delicada pata! ¡Tú la pusiste debajo de la mía! Eso nos llevó mucho tiempo. Empezaron a pelear en cuanto la música terminó. No hay problema. Si la música terminó, ¡es hora de jugar! ¡Bienvenidos a la primera Copa Anual de la Abuela Pina! Los equipos serán Bow-Wows formados por Bucky y Zoe. ¿Tengo que jugar? No quiero que este barro me ensucie el pelo. ¡Y los Miau-Miau, Meatball y Pillow! Lampo y yo seremos los árbitros. Y recuerden, para ganar, tienen que trabajar en equipo. Muy problemático, malo y travieso soy. También juego al fútbol, cosas malas hago yo. Inflaré la pelota y la haré volar. Jugando al tenis, la rajeta cambiaré. A mis amigos, bromas siempre les haré. Jugando al voleibol, siempre voy a ganar. Su cola sostendré, así no ganarán. Lo que me gusta es hacerlos enojar. ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Oh, sí! ¡Ay, Zoe! Podríamos haber ganado, pero lo arruinaste. Fue mucho más divertido así. ¡Nunca volveré a jugar contigo! Parece que les gusta más discutir que divertirse en equipo. Y estoy tan decepcionado que incluso tengo hambre. ¡Bitball! ¡Siempre tienes hambre! Tienen razón. Lo siento mucho. ¡Se lo compensaré a Bucky! ¿Dónde está? Mis bigotes dicen que... ¡Bucky está en el jardín de Winston! ¿Winston? ¿Quién es ese? Un hombre muy malo que vive en un lugar lleno de trampas. ¡Entonces vamos a salvar a mi hermanito! Bien hecho, Meatball. ¿Estás practicando tu salto? ¿Dónde está Bucky? ¡Ayúdame, Zoe! ¡Sáquenme de aquí! Está atrapado en una de las trampas de burbujas flotantes. ¡Resiste! ¡Vamos a salvarte! ¡Cuidado, Buckycats! ¡Más burbujas! ¡Corren! ¡Esos fastidiosos gatos nunca prenden! ¡Ahora mis burbujas los atraparán! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi Lady! ¡Ayúdame! ¡Sí! ¡Cuidado, Lambo! ¿Eh? ¡Doble burbuja! ¡Wow! ¡Gracias por el aviso, Meatball! ¡Es hora de soltar uno de mis trapis! Terry, así se saluda un gato. ¡Hala! ¡Soy Lampo! Terry, así es como los perros conocen a alguien. Y los perros mueven sus colas. ¿Cola? ¡Tú otra vez! ¡Te voy a atrapar! Terry, si vas a ser un gato, tienes que ser relajado. ¡Esta vez no se me escapará! ¡Detente, por favor! ¡Relájate! ¡Terry, siéntate! ¡Muy bien! Ahora, Terry, si quieres ser un gato, tienes que maullar. ¡Así! ¡No hay problema, Lampo! ¡Eso fue un buen guau! ¿En serio? ¿Puedes decir mí? ¡Mí! ¿Puedes decir au? ¡Au! ¡Dilos juntos! ¡Miau! 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 ¡Oh! ¡Yo quiero ser un perro! ¡Terry, enséñame a ladrar! ¡Eso es fácil, Pilou! ¡Grita lo que sientes desde lo más profundo de tu vientre! ¡Así! ¡Eso fue increíble! Una vez que Terry sea como un gato, haremos la prueba del árbol. ¡No te preocupes, Terry! ¡Estarás listo pronto! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Quise decir miau! ¡Soy un gato! ¡Ven por él! ¡A los perros les encanta jugar a buscar! ¡A los gatos les encanta la música! Bueno, por lo menos a los Buffy Cats. ¿Quieres escuchar una canción? ¡Perry, gato, perry, gato! ¡Dicen no se quieran bien! ¡Perry, gato, perry, gato, bien! ¡Dicen que así es! ¡Perry, gato, perry, gato! ¡Todos dicen que así es! ¡A la gatita le gusta la ver! ¡Y al cachorro más bien! Él es un cachorro adorable y divertido Quiere ir a la escuela para aprender Porque un lindo gato siempre quiso ser Para romperle a los ratones a orientar Se convierte en actor mientras quiere ser un gato Actúa muy rápido, intenta ser un gato Si lanzas la pelota su cabeza moverá Y por la ventana hacia el techo saltará Él es una gatita tranquila y peluda Quiere ir a la escuela para estudiar Porque un lindo perro siempre quiso ser Y actor de perro muy bien lo puede hacer Ella en las películas es una diva ¿Ladrar o no ladrar? Persigue su cola, quiere ser un perro Ladra y juega y muerde un hueso Si ve una pelota la perseguirá ¡Perry, gato, perry, gato! ¡Dicen no se quieran bien! ¡Perry, gato, perry, gato! ¿Quién dice que así es? ¡Perry, gato, perry, gato! Todos dicen que así es A la ventana le gusta ladrar Y a un cachorro maus ¡Sí! ¡Soy un gato! ¡Quiero pasar la prueba del árbol! ¡No, Terry! ¡Espera! ¡Tenemos que enseñarte a escalar! ¡Para! ¡No, Terry! Gracias.